¿Cómo están señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Pachamama Deportes, aquí a través de la señal de Pachamama Radio, en los 850 de la amplitud modulada, y también, por supuesto, ¿no?, a través de nuestra señal en internet en www.pachamamaradio.org, ¿no? Ahí estamos, para que ustedes puedan también seguir nuestra transmisión, y en algunos instantes también vamos a estar en el Facebook, ¿no?, de Pachamama Deportes, y ya estamos, perfecto, excelente, para compartir con ustedes toda la información, toda la actividad deportiva que tenemos, sí, perfecto, ya estamos ya, aunque, bueno, vamos a ver si es que cambiamos, estamos en el Facebook de Pachamama Radio, estamos en el de Pachamama Deportes, lo tengo que transmitir, nuestra señal para compartir con ustedes, perfecto, pero ahí estamos, señoras y señores, para llevarles día especial, día aniversario, ¿no?, día aniversario de la ciudad de Puno, ¿no?, de Puno, y obviamente que tenemos que hablar de lo que representa también el deporte, ¿no?, el deporte en nuestra ciudad, en nuestra región, Puno tiene, y eso nadie lo va a poder discutir de alguna manera, bueno, lamentamos, ¿no?, a nuestros amigos de las redes sociales de Pachamama Radio, los invitamos a compartir y a meterse a nuestra transmisión en el fanpage de Pachamama Deportes, ¿no?, así que un saludo para Roger Cayo, para Gabriel Quispeari, que nos envió un saludo ahí a través de la señal de Pachamama Radio, pero vamos a mudarnos en algunos instantes ya, ¿no?, a la señal de Pachamama Deportes, así que gracias por estar ahí atentos con nosotros. Vaya semana que hemos tenido, ¿no?, vaya semana en la que uno dice, lamentablemente, lamentablemente, para los intereses de nuestra región, uno ve los resultados y ve que el conjunto de comerciantes, el equipo que, a ver, aquí el conjunto del Alfonso Garte lo goleó, ¿no?, ganó y cómodo, ganó tranquilo el conjunto de la franca cruzada, ganó por recuenta de de tres goles a cero y que le permitía conseguir la clasificación, pero el comerciante ganó por el tema ya tan hablado, tan discutido y que no lo vamos a seguir tocando, obviamente, pero en el día de Puno, en el día de Puno, precisamente, ¿no?, en el día de Puno, la noticia buena para los hinchas, ¿no?, del representativo del Alfonso Ugarte, ahora sí estamos ya en vivo, ¿no?, perfecto, muchísimas gracias, Luz Yumiko, que hoy está aquí con nosotros en controles para ya compartir esta transmisión, para compartir esta transmisión a través de las redes sociales. Les decía que en el día de Puno llega la noticia, digamos, más importante. Lamentablemente, no hemos podido contactar con el señor Daniel Marón, pero ya nos han confirmado, nos han garantizado, de alguna forma, por decirlo, que él va a seguir al frente, ¿no?, al frente del representativo de la franja cruzada, al frente del Alfonso Ugarte, al frente del equipo más representativo de Puno Ciudad, de la región Puno, ¿no?, porque Alfonso Ugarte es un equipo que tiene hinchas no solamente aquí en la ciudad de Puno, sino en diferentes lugares, en diferentes latitudes, y eso siempre es importante, ¿no?, un Alfonso Ugarte que paseó su fútbol por el fútbol profesional rentado, que paseó su fútbol por el, precisamente, por Copa Libertadores, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos en los que un solo equipo clasificaba? Si hubieran sido dos por ahí, tal vez hubiera tenido alguna posibilidad, pero no vamos a poner a especular más sobre el tema. Lo cierto, lo cierto, señoras y señores, que, bueno, nos dan a conocer ya de que el señor Daniel Marón va a continuar al frente, sí, escúchenlo bien, va a continuar al frente del representativo del Alfonso Ugarte para la campaña venidera, para la campaña venidera de la temporada 2020. A ver, ¿qué le podemos, en este día tan importante, reconocer al señor Daniel Marón? Le podemos reconocer, a ver, todo el esfuerzo que ha hecho, y eso seguramente la gente no se va a olvidar, ¿no? No se va a olvidar el esfuerzo de haber peleado tanto, de haber pagado tanto dinero, ¿no? De haber pagado esa suma que se le dio finalmente, ¿no? Al señor, al señor Pablo Bossi, para que siga adelante el equipo. Así que, gracias, señor Daniel Marón, eso es lo que también los hinchas nos escriben por interno, ¿no? Nos dicen gracias al señor Daniel Marón por seguir apostando por el fútbol. Antes de seguir con la programación, antes de tener la comunicación con nuestros invitados, un saludo para, a ver, para la gente que está ahí en Desagüedero en la frontera, ¿eh? Ya tendré un tiempo de ir a visitarlos ahí, para Francis, para Mavis, Delia, para Javier, para Efraín, Joselo y Miguelito, y sus suegras, nos dicen, saludos para todos ellos que están allá en Desagüedero, nos enseñaron una foto, gracias por seguirnos, gracias para Emily, también la intocable, nos dicen, vamos a ver si eso es cierto, ¿eh? Vamos a ir allá a visitarlas. Así que, saludos para todos ellos, saludos para nuestro gran amigo, José Ló Álvarez, ¿no? Para, eh, también, que, eh, nos están siguiendo, y para toda la gente que nos siguen, para Leo Cocillo, para Leo Cocillo, para, eh, pues, nuestros amigos que están en las redes sociales. Eh, nos hablan, bien, eh, Jesús Arcandone, Aquila, nos habla de, de la Unión Carolina. Sí, eh, la Unión Carolina en su momento, uno de los, de los equipos, eh, que también nos representó, hoy con gente puneña, ¿no? Hay, hay algo, hay que resaltar en la etapa regional, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Eh, el, el conjunto de la Unión Carolina en su momento, representando a Puno, ojo, con esto no queremos olvidarnos de, 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 de los diferentes, de las diferentes provincias, eh, de nuestra región, sino que simplemente es el día de Puno, y por ahí hacíamos un poco, un avance, ¿no? De, de, de lo que va a ser el programa del día de hoy. Sí, bueno, vamos a hablar del Binacional, por supuesto que sí, Armando Pumacos, Pumaquiste, nos dice, hablen del Binacional, hablamos, hablamos, hablamos del Estadio Juliaca, por supuesto, Cristi, Cristófero González, vamos a estar hablando, un saludo para Javier Arpi, ¿no? Para Persi Cutipa, ¿no? El Deportivo Binacional, vamos a estar con Héctor Zeta, ¿eh? Vamos a estar, ¿con quién estamos en comunicación? Si me, si me, si me das con Edson López, con Edson López. Edson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Pachamana Deportes. Muy buenas tardes, señor Loza, un saludo muy cordial para todos sus oyentes. Edson, Edson López Rubina, está en comunicación con nosotros. Edson, a ver, día de Puno, y uno siente siempre nostalgia, ¿no? Por estar, no sé si estás en Puno, tengo entendido que tienes entrenamiento en horas de la tarde, no sé si estás en Puno, pero tu familia, empezando de tu abuelo, de tu padre, han estado siempre ligados al deporte, y tú en el fútbol profesional, luchando ahí, estuviste tan cerca de jugar, pero una lesión, o de estar dentro de los 18, pero una lesión te alejó, Edson, ¿no? ¿Qué sientes en este día tan importante para Puno, Edson López Rubina? Nada, sobre todo, desearle un feliz aniversario a la región de Puno, darle las gracias por haberme dado la oportunidad de ser quien soy en lo que es el fútbol, agradecido con toda la gente que me ha apoyado, y nada, desearle a todos los puneños un feliz día, ¿no? Claro. Ahora, Edson, el llevar este apellido, el llevar en la carga, en el hombro, el nombre de tu padre, en algún momento defendiste la camiseta del Ugarte, que es un equipo que siempre, seguramente va a tener el apellido López ahí presente, ¿has significado una carga, has significado una cuestión de orgullo para ti? Coméntanos un poco, Edson. Es importante también lo que han hecho mi padre y mi abuelo en lo que es el fútbol puneño, son muy conocidos acá en la ciudad de Puno, y bueno, yo también tratando de estar a la altura y tratando de dejar bien el nombre de mi abuelo, el apellido, y en cada partido que me toque siempre estar a la talla y tratar de superarlos o estar a la altura de lo que han logrado ellos, ¿me entiendes? Claro, sin ninguna duda. Ahora tu presente, Edson, es Deportivo Binacional, pero tienes, me imagino, porque a Ugarte se le identifica con Alfonso Ugarte, a Ugarte se le identifica, perdón, con Puno, y tú has definido la camiseta de Ugarte en muchas oportunidades, ¿no? Sí, ahora es cuestión de trabajo, usted sabe cómo es el fútbol, a veces uno aspira más, como tú mismo lo dijiste, ahora me tocó estar un poco lesionado, y nada, tratando de salir de la lesión, otra vez agarrando ritmo, y bueno, una lástima que me haya ido un poco mal este año, ¿no? Sí. Pero por otra parte, Ugarte es un club, el emblema de Puno, ¿no? Como dicen, y nada, siempre guardando un gran cariño por el hecho de toda la hinchada, de toda la gente que apoya, y siempre teniendo buenas amistades respecto al Ugarte, ¿no? Claro, uno siempre sueña en Puno, en la región, ver a Ugarte en el fútbol profesional, especialmente aquí en la ciudad de Puno, tú me imagino que sientes lo mismo, y seguro que en algún momento, porque el fútbol te da revanchas, seguro que vas a volver a ponerte esta camiseta, ¿no? ¿O cuál es el pensamiento que tienes en este momento, Edson? Sí, siempre desde muy pequeño anhelaba jugar en los clubes de nombre, ¿no? Me acuerdo que en mi quinta secundaria me fui al desaguadero para lograr lo que poco a poco estoy logrando, no ha sido, ¿no? ¿Cómo lo explico? Que de la noche a la mañana me tocó irme a Binacional ahora, ¿no? O sea, es un trabajo muy de años, de constancia, de repente estar en la banca, de la banca estar en, hacer suplente, y de suplente estar en el once, o ser un jugador fundamental en cualquier equipo, ¿no? Pero nada, como se dice, madurando, siempre madurando en lo que es futbolísticamente, y también como profesional, ¿no? Ya que este es mi trabajo, muchas veces te dice, y nada, respetando esas. Ahora, ¿qué sientes lamentablemente? Portugal te fue eliminado para mí, ¿eh? Para mí, todos pueden discrepar, para mí injustamente, porque ganó en cancha sus derechos de seguir avanzando, pero ahora quedó eliminado. ¿Qué sentiste tú eso? Porque al margen de que estás concentrado en Binacional, seguro que tienes, ¿no? La posibilidad de seguir siempre lo que ocurre con Huarte, ¿no? No, sí, siempre estamos pendientes de, bueno, yo y todos mis compañeros de lo que pasaba con los clubes que también están sacando la cara por turno, ¿no? Hay que estar más unidos, como muchas veces lo he dicho. Y nada, creo que ha sido injusta, injustamente lo han eliminado, pero bueno, por circunstancias del fútbol, creo que ustedes saben cómo se maneja lo que es el fútbol en la Copa Perú. Corren mucho dinero por medio, hay muchas personas que de repente no tienen un equipo más de uno acá en el fútbol profesional. Pero bueno, eso poco a poco, estando más unidos, creo que de repente vamos a poder hacer más fuerza para que un equipo de Puno, sea Huarte o Greco, el que esté a la altura pueda llegar, ¿no? Claro. ¿Qué decirle a la gente puneña? Porque esa primera parte la estamos dedicando a Puno, y obviamente en deporte tiene que estar ligado a Alfonso Huarte. ¿Qué le puedes decir? Porque ojo, Edson, tú, Diego Ángeles, Jo Ángeles en su momento, Héctor Tito, que salieron equipos profesionales, sirven de ejemplo para muchas generaciones que vienen atrás, ¿no? Sí, bueno, de serle lo mejor del mundo a todos los puneños, yo no tengo nada contra nadie, más bien soy muy agradecido por todo lo que me ha brindado Puno, tener una familia grandiosa, conocer a las personas que conozco, creo que siempre me han considerado una persona respetuosa, muy humilde, y nada, agradecer a todos y también, o sea, desearles a todos los puneños que tengamos un bonito día, ¿no? Y que uno siga haciendo lo que es, crecer como personas, que sigamos fortaleciéndonos en el tema de ser personas, y nada, de apoyarnos mutuamente, ¿no? Que eso es lo más importante para lograr muchos objetivos como región, más que todo, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias. Seguro vamos a seguir en permanente comunicación hasta cualquier momento de CITON, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por acordarse de mí, y nada, un saludo para toda la gente que de repente está escuchando tu emisora. Vamos a la pausa inmediatamente, y luego retornamos con más. El sol sale para todos, para todos sale el sol, sol de Cusco en tu familia, un chocolate de tradición. Como todos los años, esta Navidad, chocolate sol del Cusco, premia tu preferencia. ¡Prepárate para ganar! Sol del Cusco Autoaccesorios, AXES, cuatro por cuatro, equipamiento de camionetas, para mina y trabajo industrial, jaulas internas, defensas delanteras, parachoques posteriores, fenders, tapiz de piso, estribos, antivuelcos, barandas, ventas al por mayor y menor. Además, fabricamos accesorios para todo tipo de vehículos, parrillas, portequipajes, jaulas tipo pasamano, para servicio urbano, jaulas para autos de carrera. Ubíquenos en Enrique Diamón, número ciento dos, esquina con avenida Circunvalación, planta de producción, Girón Orizaba, trescientos treinta y seis. En la ciudad de Culiacas, celular, nueve cincuenta y uno, ochenta y seis, ochenta y seis, cuarenta y uno. Autoaccesorios, AXES, cuatro por cuatro. Escucha bien mi mototaxi, Torito, es poderoso porque usa un secretito. Con garantía Crossland. Crespo Motor. Crespo Motor. Línea de repuestos originales, Toritos Bayach. Ventas al por mayor y menor. Somos distribuidor autorizado por Crossland Repuestos. Únicos en la región Puno. Además, brindamos servicio técnico garantizado. Girón Miraflores, número setecientos doce. Urbanización Villahermosa del Missy. A una cuadra del Terminal Terrestre de Juliaca. Teléfono cero cincuenta y uno, treinta y cinco, noventa y dos, cero, cero. Celular, nueve noventa y tres, sesenta y cuatro, cero, ocho, sesenta y ocho. Crespo Motor. Somos calidad y garantía. Es de Crossland. Industrias Alimentarias, F y M. Le ofrece productos en frutos secos, como nueces, pecanas, pasas y demás. También productos en especias, canela, clavo y otros. Los esperamos en la Avenida El Sol novecientos seis, óvalo Ramón Castilla, en la ciudad de Puno. Se hacen envíos a nivel nacional y delivery en toda la ciudad de Puno. Informes al nueve ochenta y nueve, sesenta y cuatro, treinta y cinco, setenta y dos. Grupo Orienta. Comprometidos con tu éxito. Créditos, ahorros, depósitos a plazo fijo, asesoría integral, empresarial, en temas contables, tributarios y societarios. Grupo Orienta. Somos tu mejor alternativa. Oficinas. Ubícanos en Arequipa. Cusco. Puno. Juliaca. Eilave. En Puno. Quirón Puno ciento siete. Avenida Laicacota. Ciento ochenta y ocho. Grupo Orienta. Comprometidos con tu éxito. Comprometidos con tu empresa. Comprometidos contigo. Orienta. Sumagua. Viste a los mejores equipos del sur del país. Haz como los mejores. Viste la mejor ropa deportiva de la región. Sumagua. Uniformes deportivos de alta calidad. Pedidos al nueve ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y cinco, ochenta y cinco. Y nueve cincuenta y uno, ochenta y seis, ochenta y seis, catorce. Sumagua. Es por juea. Estás escuchando Pachamama Deporte. Estamos de retorno, señoras y señores. Ya, ¿no? En esta segunda parte. Más adelante, ojo que vamos a estar hablando de todo el tema relacionado precisamente al Deportivo Binacional, al Estadio de Juliaca. Vaya que se cometieron, se cometieron tantos, tantos errores en este tema, ¿no? De precisamente, a ver, primero, ¿no? ¿Estamos en comunicación todavía? No. Perfecto. Ahí nomás. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es que mejoramos la imagen también. Me parece que tenemos algún problema ahí. Pero ya, listo. Estamos de retorno. Y bueno, les decía, ¿no? Se han cometido tantos y tantos errores, ¿no? Tantos y tantos errores con el tema del Estadio Guillermo Briseño Rosa Meina. Pero aún, a ver, a esta altura de la tarde, a esta altura del campeonato, Binacional prácticamente, diría, y no solamente lo digo yo, ¿no? Bueno, también tenemos que entender de que, pues, el conjunto del Deportivo Binacional está de acuerdo a la tabla de posiciones en el torneo, en el acumulado. En este momento, señoras y señores, el conjunto del Deportivo Binacional está en el primer lugar, ¿no? Con 60 puntos, ¿eh? Deportivo Binacional en el acumulado, a falta de tres fechas, ¿vale? Es decir, a falta de nueve puntos para disputarse. Sporting Cristal tiene 58. Alianza Lima tiene 54. Universitario Deportes TIG 49. Universitario no lo alcanza de ninguna manera. Así que, Deportivo Binacional, lo más seguro que tiene es ya asegurada prácticamente la fase de grupos de Copa Libertadores. ¿Qué significa para Deportivo Binacional, no? Ahí está, precisamente, la posibilidad de jugar tres partidos en calidad de local. ¿Qué ocurre, no? Con Deportivo Binacional. Este año tuvo que sacrificar, ¿no? Tuvo que sacrificar la posibilidad de jugar Copa Sudamericana y jugó en Arequipa. Ahora, ¿qué ocurre, qué ocurre, señoras y señores, si es que el Estadio Guillermo Briseño Rosamina no cumple con las condiciones? Vale decir, no cumple con la iluminación, ¿no? Si no cumple con la iluminación, que es el principal problema para que no se juegue Copa Libertadores. Porque, lo reitero, Binacional está en Copa Libertadores. ¿Qué pasa, no? ¿Qué dicen nuestras autoridades? Han existido tantos errores de nuestras autoridades que esta semana, aprovechando el feriado o la semana anterior, intentaron reducir las medidas del campo para instalar el césped, o en todo caso, la pista de atletismo. Es una pena, realmente, pero esto se corrigió, así que hay que seguir corrigiendo. ¿Estamos con Edson López? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Edson López, el capitán puneño, uno de los hombres que dejó en alto el nombre de Puno. En el aniversario de Puno, teníamos que conversar con él. Edson López Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada a Pachamama Deportes. Bueno, ante todo un saludo a todos los amables reescuches de tu preciosa emisora Jesús. Y bueno, pues acá festejando un aniversario más de nuestra querida tierra, que es uno, ¿no? La tierra que nos vio nacer, la tierra donde nació el imperio incaico, ¿no? Claro. A ver, Edson, yo te pregunto, y debe ser sinónimo, no digamos porque te conozco a ti, eres un tipo muy humilde, pero debe ser sinónimo de satisfacción, no solamente para ti, sino para toda tu familia, el ser el único puneño que ha conseguido alzar esta Copa Perú que tanto, tanto se nos hace esquiva, ¿no? Sí, al margen de tus palabras, Jesús, creo que un orgullo para mí, para toda mi familia y para el departamento, los amigos que siempre han compartido con uno. Creo que las alegrías de un amigo hay que compartirlas porque son como si fueran de uno, ¿no? Bueno, lastimosamente, pues, no se dio con la camiseta que uno quería, pero la satisfacción personal, eso nadie te lo quita, ¿no? Creo que ha sido mérito de un buen grupo que se formó allá en la ciudad de Quipa, donde, pues, pasamos momentos bonitos, felices, tristes, pero al final se consagró levantando la orejona, ¿no? Claro, no solamente eso, tuviste la posibilidad de quedarte a jugar fútbol profesional, te fuiste mucho más antes, algo que muchos conocen, ¿no? Tú saliste un poco más antes, inclusive de Arequipa, y eso te facilitó para conseguir ese logro con este equipo de la universidad, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de vestir también la camiseta del huracán de Arequipa del año 95, en la finalísima de la Copa Perú, donde se jugaba todavía los seis finales en Lima, y, bueno, pues, ahí se me abrieron las puertas, si se puede decir, con muy buenos compañeros, claro que había la diferencia grave y mal, donde, bueno, pues, eran 11 arequipeños y yo era el único campeón. Pero al margen de todo, siempre tuve el coraje, las ganas de querer siempre ser el que sobresalir, y, bueno, se me dio la oportunidad y no la desaproveché, ¿no? Claro, sin ninguna duda, Edson. A ver, vienes de una familia, como yo decía a Edson hace algunos instantes, es de una familia dedicada al deporte, ¿no? Tu papá también era una valla alta que te había puesto, pero afortunadamente lograste superar eso, ¿no? Sí, creo que todos lo conocen de época pasada, a Don Gato López, que ha sido un emblema acá en Puno también. Sí, sí, sí. Y creo que, como tú y todo el mundo lo sabe, hay un dicho que dice, lo que se haría no se burta. Y, bueno, pues, esto se sigue repitiendo en la familia y esperemos, pues, que por un buen tiempo se mantenga, ¿no? Claro, sin ninguna duda. Edson, ¿cuál es la mayor alegría que te dio el fútbol, que te dio, en este caso, el representar a Puno? Porque no solamente representas a determinado equipo, sino representas a la región y eso es importante, porque de eso se habla y siempre se habla, ¿no? Para mí, por ejemplo, para mí, el gol que te recuerdo, obviamente que no eras goleador, pero siempre marcaste goles, el gol contra José María Arguedas. ¿Cuál es el recuerdo que tú tienes grabado ahí en la memoria, Edson? Son muchos los goles, Jesús, a Estrón y a equipos de Bolivia, pero el que me quedó marcado es que comparto tu idea. Donde, bueno, pues, lastimosamente por directivos X que nos jugaron sin motivo alguno, nos dejaron en la banca y, bueno, pues, el profesor Juvenal Briceño, faltando 15 minutos, se me acerca y me dice, no me queda otra que ponerte. Así me voten del equipo, tienes que entrar. Y, bueno, para alegría de uno, alegría del aficionado, me acuerdo que cayó una lluvia terrible. Sí, 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 torvencial. Y el aficionado ya se estaba retirando del estadio y un lateral donde, bueno, pues, la paro con el pecho, a duro, la demanda de patear limpio la jugada y me sale, pues, un tiro de más o menos unos 35, 40 metros, donde lo dejé, pues, al arqueo parado. Y, por alegría de nosotros, todavía respiramos en la clasificación, ¿no? Claro. Edson, ¿qué mensaje para la gente puneña por el aniversario Puno, cerrando esta parte de esta edición especial? No, decirle que tenemos que estar más unidos, tenemos que apoyarnos entre nosotros los puneños porque es feo que te digan que el puneño es enemigo del puneño, ¿no? Es ya hora de decir que Puno necesita un equipo y creo que todos compartimos la misma idea que el Alfonso Garte es el patrimonio de Puno y, bueno, pues, esperemos que los directivos pongan las cartas sobre la mesa y nos hagan transparente, pues, ¿no? Y, de repente, por ahí, uno con algunas ideas a aportarlo y decirle que pase un feliz 352 aniversario de esta ciudad tan linda que es Puno, la que me dio la vida y, bueno, pues, de capa adelante, caminar junto de la mano y apoyarnos en todo lo que se pueda, ¿no? Gracias, Edson, hasta cualquier momento, ¿eh? No, gracias a ti, Jesús, y siempre dispuesto a, en el momento que tú desees, siempre voy a estar ahí. Sí, sí, seguro que vamos a hablar de la academia que tienes también, de la escuela que están formando ahí menores, ¿no? Sí, ahí estamos, siempre en la cancha de los castillos, cualquier información, mi número de teléfono es el 998-867231 y, bueno, pues, siempre para apoyar a la niñez que ahora es cuando más lo necesitan, estamos ahí, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias, Luis. Perfecto, Edson López, ¿eh? Reitero el número porque lo dijo muy rápido, 998-867231, la escuela deportiva, el CAPI, escuela de fútbol, el CAPI, ahí pueden comunicarse. Vamos a la pausa, retornamos con más aquí en el programa para continuar con la recta final. El servicio de administración tributaria de la Municipalidad de Puno condonará el 100% de intereses, multas y costos procesales a los contribuyentes que paguen al contado el impuesto predial vehicular árbitros municipales de los años anteriores hasta el 2019. Señor contribuyente, regularice sus deudas tributarias con la Municipalidad de Puno con cero intereses. El plazo de acogimiento es solo por este mes de octubre y será aplicable excepcionalmente por este año. Oficina SAT Puno, Girón Lima, 550. Atención, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Municipalidad Provincial, trabajando por un nuevo Puno. ¡Contundente! En el último examen general, a la 1 Puno, ¡Galeno! ¡Sí, Galeno! Primer puesto en cómputo general. Soy Benisario Calicella Serrano, ingresé en primer lugar a la carrera de Medicina Humana y soy alumno del Colegio Galeno. Además, de nueve ingresantes a Medicina. ¡Seis! ¡Sí! ¡Seis son Galeno! ¡Primeros! ¡En odontología! Benisario Torres, Galeno. ¡En enfermería! ¡Galeno! ¡En estadística! ¡Galeno! ¡En estadística! ¡En informática! ¡Galeno! 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 ¡No pierdas más tiempo! ¡Ven! ¡Únete al equipo ganador! ¡Informes en Puno! Edificio Amarillo Parque Pino, Juliaca, Girón 9 de Diciembre, Frente al Banco de la Nación y en Ilave, Girón Andino, Plaza de Armas. ¡Inicio de nuevo grupo! ¡17 de octubre! Todo sueño inicia con proyectarse, trazar un plan y contemplar el fruto de tus esfuerzos. Es ser visionario, imaginando el proyecto terminado. Es sacar a flote los sueños y ver las cosas cuando todavía no existen. Es plantearse un desafío para llegar a ser lo que quieres. Soñar es el punto de partida. Para lograrlo todo. Y no estás solo, porque juntos logramos tus sueños. Examen de admisión, 17 de octubre. Transportes Cromotex, ya está en Puno, capital del folclore peruano. Viaja cómodo y seguro, al mejor precio. Incluye servicio a bordo, wifi y cargador. Ubícanos en el terminal terrestre, counter C5 y C6. Realiza tus reservas al 913-1507-72. Disfruta de nuestros horarios. Puno Arequipa, 10 y 30 de la noche. Puno Cusco, 9 de la noche. Puno Tarnay y Moquegua, 9 y 30 de la noche. Entérate de más en nuestro Facebook. Encuéntranos como Transportes Cromotex. Viaja con nosotros. Viaja en Cromotex. El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Aldiplano. Se preuna. Convoca al nuevo ciclo. Modalidad semestral. Inscripciones del 21 al 25 de octubre. Rezagados. 28 y 29 de octubre. Inicio de clases. 28 de octubre. Inscripciones en todas las sedes. Uno. Juliaca. Azángaro. Melgar. Guancané. San Antonio de Putina. El Collao. Culi. Yucuyo. Y ahora, en los distritos de Mañazo y Cepita. Ofrecemos nuevo plan curricular, orientación vacacional, tutoría y un nuevo modelo de examen de admisión de destrezas cognitivas. Deco. Ven y se parte del nuevo Cepreuna. Universidad Nacional del Aldiplano. Licenciada y acreditada. Rumbo al posicionamiento nacional e internacional. El Cenasa informa. El contrabando de plantas y frutas sin certificación pone en riesgo la agricultura nacional. Amigos hidricultor, el guan lombín, conocido como HLV, es la enfermedad más destructiva de los cítricos y no tiene cura. Si tus cultivos tienen hojas con moteado amarillento, engrosamiento de nervaduras o frutos deformes, cuidado, puede ser HLV. Comunícate con el Cenasa de tu localidad y sigue sus recomendaciones. Protejamos la citricultura nacional. Te lo dice el Cenasa, del Ministerio de Agricultura y Riego. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Grupo Orienta, comprometidos con tu éxito. Créditos, ahorros, depósitos a plazo fijo, asesoría integral, empresarial, en temas contables, tributarios y societarios. Grupo Orienta, somos tu mejor alternativa. Oficinas, ubícanos en Arequipa, Cusco, Puno, Juliaca e Hilave. En Puno, Quirón Puno, ciento siete. Avenida Laicacota, ciento ochenta y ocho. Grupo Orienta, comprometidos con tu éxito. Comprometidos con tu empresa. Comprometidos contigo. Oficinas en Hilave, Quirón Hilave doscientos once. En Ayaviri, Quirón Arica, cuatrocientos veinticinco. Autoaccesorios, AXES, cuatro por cuatro. Equipamiento de camionetas, para mina y trabajo industrial. Jaulas internas, defensas delanteras, parachoques posteriores. Fenders, tapiz de piso, estribos, antivuelcos, barandas, ventas al por mayor y menor. Además, fabricamos accesorios para todo tipo de vehículos. Parrillas, portequipajes, jaulas tipo pasamano. Para servicio urbano, jaulas para autos de carrera. Ubíquenos en Enrique Diamón, número ciento dos. Esquina con Avenida Circunvalación, planta de producción. Quirón Orizaba, trescientos treinta y seis. En la ciudad de Juliaca, celular, nueve cincuenta y uno, ochenta y seis, ochenta y seis, cuarenta y uno. Autoaccesorios, AXES, cuatro por cuatro. Escucha bien mi mototaxi, Torito. Es poderoso porque usa un secretito. Con garantía, ¡Crossla! Crespo Motor. Crespo Motor. Línea de repuestos originales, Toritos Bajaj. Ventas al por mayor y menor. Somos distribuidor autorizado por Crossland Repuestos. Únicos en la región Puno. Además, brindamos servicio técnico garantizado. Girón Miraflores, número setecientos doce. Urbanización Villahermosa del Misi. A una cuadra del Terminal Terrestre de Juliaca. Teléfono cero cincuenta y uno, treinta y cinco, noventa y dos, cero, cero. Celular, nueve, noventa y tres, sesenta y cuatro, cero, ocho, sesenta y ocho. Crespo Motor. Somos calidad y garantía. Desde Crossland. Industrias Alimentarias, F&M, le ofrece productos en frutos secos, como nueces, pecanas, pasas y demás. También productos en especias, canela, clavo y otros. Los esperamos en la Avenida El Sol, novecientos seis, óvalo Ramón Castilla, en la ciudad de Puno. Se hacen envíos a nivel nacional y delivery en toda la ciudad de Puno. Informes al nueve ochenta y nueve, sesenta y cuatro, treinta y cinco, setenta y dos. Grupo Orienta, comprometidos con tu éxito. Créditos, ahorros, depósitos a plazo fijo, asesoría integral empresarial, en temas contables, tributarios y societarios. Grupo Orienta, somos tu mejor alternativa. Oficinas, ubícanos en Arequipa, Cusco, Puno, Juliaca e Hilave, en Puno, Quirón Puno, ciento siete. Avenida Laicacota, ciento ochenta y ocho. Grupo Orienta, comprometidos con tu éxito. Comprometidos con tu empresa. Comprometidos contigo. Orienta. Sumagua. Viste a los mejores equipos del sur del país. Haz como los mejores. Viste la mejor ropa deportiva de la región. Sumagua. Uniformes deportivos de alta calidad. Pedidos al nueve ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y cinco, ochenta y cinco. Y nueve cincuenta y uno, ochenta y seis, ochenta y seis, catorce. Sumagua. Sportwear. Continuamos con el programa, señoras y señores, aquí a través de la señal de Pachamama Radio, en los ochocientos cincuenta de la amplitud modulada, y también, obviamente, en nuestra señal a través de el FEMPACE, ¿no? De Pachamama Deportes. Vamos a ver, en todo caso, ¿no? Para ya continuar con esta recta final del programa, hoy edición especial. Mañana nos vamos a meter ya más de lleno con todo, porque hubo muchas actividades deportivas que se dieron, ¿no? Que se dieron en estos últimos días, ¿no? Estamos a través de el internet también con nuestra señal en www.pachamamaradio.org. Vamos a continuar con el programa inmediatamente para, precisamente, estar, ¿no? Se viene una semana, y vaya qué semana que se viene, ¿no? Para el Deportivo Binacional. Hemos apuntado cómo está la tabla de puntuaciones, hemos apuntado cómo están los partidos que se vienen. Así que, es momento de conversar con Héctor Zeta Lacherre, ¿no? Bueno, vaya, Héctor Zeta, ¿cuántas pelotas ya tendré en la casa ahí, ¿no? Lo que recordamos es, por ejemplo, ese partido en la que marcó un hard-trick, marcó goles importantes, no solamente local, de visita. Héctor Zeta, ¿cómo estás? Bienvenido a Pachamama Deportes. Bueno, vamos a ver si es que parece que tenemos algún pequeño inconveniente por ahí con esta comunicación, con esta comunicación que tenemos con Héctor Zeta Lacherre, ¿no? Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí te escuchamos de manera perfecta, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un placer siempre poder conversar con ustedes, ¿no? Héctor, a ver, vaya tres semanas que se vienen para cerrar un año espectacular. Y yo no tengo ninguna duda de que va a ser así, ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten, Héctor? Sí, estamos tranquilos y trabajando, ¿no? De la mejor manera, porque son tres finales que se nos vienen. Yo creo que nosotros queremos obtener el título en el clausura, ¿no? Así que este partido con Alianza va a estar muy bonito, así que lo vamos a preparar de la mejor manera para poder quedarnos con los tres puntos, ¿no? Claro. Si bien es cierto que en el Ascumulado prácticamente son el único equipo, ser que está Cristal, ser que está Alianza, ya Universitario queda de lado, pero en el torneo clausura, como tú lo dices, por ahí la posibilidad de ser campeones y de ser campeón nacional sin jugar ningún partido esté intacta, ¿no? Sí, a eso es lo que estamos apuntando, ¿no? Es campeonar, como dices tú, el clausura, para ya que no va a haber final y ser campeones directos, ¿no? Pero ahí estamos, como tío, trabajando y dando lo mejor de cada uno y el equipo, como tú ves, está comprometido y está dando lo mejor en cada partido que viene, ¿no? Claro. Héctor, ¿llevas la cuenta de cuántos goles ya has marcado en esta temporada? 10 goles o 9 goles en esta temporada. Pero por ahí, el grato recuerdo fue, por ejemplo, el partido iba 0-0, lograste entrar y ahí se da la posibilidad de que marques 3 goles en ese partido, digamos, recordado por toda la afición aquí en la región Puno, ¿no? Sí. Fue un partido bonito, ¿no? Para mi persona, porque justo se dio al momento de ingresar y vinieron los goles y como delantero, ¿qué es mejor que hacer 3 goles, no? Pero feliz por eso y nada, seguir trabajando, que aún todavía no hemos conseguido nada, ¿no? Claro, sin ninguna duda. Alianza Lima viene, y mucho antes incluso del partido con Juan Cayo, Héctor, se ha hablado mucho de este partido, ¿no? De las condiciones en las que se iban a dar. Lamentablemente, digo lamentablemente, Yoasillo Arrué salió a decir que era un poco inhumano jugar aquí, a pesar de que él jugó en la Copa Bicentenario, ¿no? Sí, sabemos que para este tipo de partidos va a haber mucha gente que se va a agarrar de este tipo de cosas, no, no sé, van a decir la altura, que el estadio no está en condiciones, que vamos a ver, va a haber muchos comentarios, no, con tal de bajar a este equipo, pero nosotros estamos bien mentalizados, sabemos que este partido lo tenemos que ganar sí o sí, así que yo creo que son excusas nomás, ¿no?, de lo que la gente se refiere a este partido. A pesar del resultado del empate allá en Huancayo, Héctor, tuviste un buen desempeño, ¿no?, estuviste ahí dentro de los mejores, de acuerdo a la prensa nacional, y a lo que vimos nosotros, ¿no?, dentro del equipo del Deportivo Binacional, ¿no? Sí, sí, gracias por el halago, pero sí, nosotros fuimos allá a Huancayo a ganar este partido, lamentablemente no querido, tuvimos ocasiones, pero no la concretamos, pero igual el punto que sacamos allá es valioso, porque Huancayo es un gran equipo y tiene buenos jugadores, ¿no?, pero el Profe habló con nosotros, así que ya damos la vuelta a este partido, y ahora nos enfocamos en 100% que es el partido con Alianza, ¿no? ¿Hay algo que te preocupa en especial a ti, Héctor, o estás mentalizado como en un partido, porque todos los partidos, sea el rival que sea, suman puntos, tres, puede ser por la victoria, y eso es lo que esperamos que ocurra en Juliaca, ¿no? Sí, sí, yo sé que va a ser un partido complicado, por lo mismo que Alianza es un equipo que genera mucha prensa, mucha polémica, va a haber un partido bien visto, yo creo, por toda la afición, ¿no?, así que este partido va a decidir muchas cosas, así que yo creo que va a estar a la expectativa de toda la población y de toda la gente de aquí en Perú, ¿no? Ya, ¿se entiende todo el pensamiento del propio Roberto Mosquera? Ojo que es un técnico, ¿no?, que por ahí muchos dudábamos, me incluyo yo, que llegue a Juliaca, pero que ha llegado y que también se ha puesto la camiseta, es más, ha defendido con uñas y entes, como se dice, ¿no?, la localía del conjunto del Deportivo Binacional, ¿no? Sí, la llegada del propio Roberto Mosquera ayudó bastante al club, a los jugadores, ¿no?, porque es un profesor que conoce bastante, tiene mucha experiencia y siempre en los entrenamientos, en los partidos, se nota el trabajo que él tiene, ¿no?, y nosotros como jugadores vemos que es un profe que te motiva mucho como jugador, ¿no?, te habla bien, te da buenos consejos y antes de salir a la cancha, con las palabras que te transmite él, uno sale bien motivado al partido, ¿no? ¿Qué decirle a la gente para el siguiente partido, Héctor, para el partido del día domingo, que la fiesta debe ser total, ¿no?, para este encuentro deportivo. Sí, que pueda ocurrir, ¿no?, porque nosotros de verdad necesitamos bastante de ellos, de la población que vaya a apoyar, ¿no?, porque queremos que se vea el respaldo que tenemos de la región de Puno en este partido, ¿no?, porque van a ver, Dios quiera, dos, tres fetas aquí adelante que podemos ser campeones, ¿no?, así que necesitamos el respaldo de ellos y qué mejor que esta alegría ganando ese partido y viviendo una fiesta, ¿no?, aquí en Juliaca, en toda región Puno. Tú eres un puneño más, Héctor, has estado buen tiempo aquí en la ciudad de Puno, en Juliaca, hoy es el aniversario de Puno, Héctor. ¿Qué mensaje para la población? ¿Qué decirle a los niños, a los jóvenes que los ven como a ídolos a ustedes? Tú llegaste muy jovencito, te hiciste un nombre en Copa Perú, en segunda profesional, luego en Copa Perú, y ahora estás en la profesional. ¿Qué le puedes seguir a ellos y a los padres? Nada, solamente decirle lo mejor por su aniversario a la región de Puno, ¿no?, y nada, a los niños que decían el deporte, que es un deporte sano, que los padres los apoyen bastante, que nunca bajen los brazos y a veces vamos a tropezar, pero eso no es motivo para abandonar esa carrera, ¿no?, porque es muy larga, pero a la vez bonita también, porque se disfruta bastante y se goza, ¿no? Y nada, desearle lo mejor a la región de Puno y le estoy entasando bonita, ¿no? Perfecto, gracias y la mejor de las suertes, todas las guías con esa racha de goles en Juliaca, que es siempre importante para el equipo, ¿eh? Gracias y le deseo lo mejor a su programa, Dios lo bendiga. Perfecto, Héctor C. estuvo con nosotros en esta comunicación, en el aniversario de Puno, ¿no?, haciendo, disfrutando, viviendo el programa, ¿no?, en esta jornada, en esta edición tan especial, obviamente. El tiempo nos queda corto, lamentablemente, como es habitual, ustedes lo saben, pero vamos a entablar comunicación también, porque, pues, tenemos que reconocer también, hace poco hubo un certamen importantísimo aquí en la ciudad de Puno, es el caso, precisamente, ¿no?, de este certamen que se cumplió aquí por los días, precisamente, el aniversario de la ciudad de Puno, esta Tiricaca Cup que se desarrolló en la ciudad de Puno, torneo que tiene a mucha gente, a muchos equipos, pero también hay otros que están ahí, ¿no?, hay otras instituciones que de a pocos van tratando de ganarse un nombre, de participar, hay escuelas, estamos ya noviembre, estamos cerca a que concluya, precisamente este año, y vamos a ver si le insistimos, por favor, y hay también, pues, escuelas que están siendo, que están iniciando sus actividades, ¿no?, un saludo para Roger Vázquez León, que nos ha hecho llegar también la invitación, lamentablemente, por algunas descoordinaciones, no hemos podido conversar en días anteriores con él, no hemos podido conversar con él en días anteriores, seguro que lo vamos a hacer en transcurso de los siguientes días, si es que no lo hacemos en los siguientes minutos, pero él está participando también, o está ya, con su escuela formativa, fútbol club, Vázquez, ¿no?, escuela formativa que tiene allá en la ciudad de los Vientos Juliaca, y donde se ha sentado ya, finalmente, ¿no?, Roger Vázquez, un jugador al que nadie, no creo que nadie, absolutamente nadie, le pueda, le pueda quitar, le pueda quitar precisamente, ¿no?, el punto honor, el empuje que tiene para disputar los diferentes encuentros deportivos, bueno, el tiempo nos va venciendo, antes de irme, quiero enviar un saludo para nuestro gran amigo César Huacasi, ¿no?, nos dice que están festejando ahí, el día, precisamente el día de Puno, saludo también para el doctor Edson Jauregui Mercado, también está haciendo nuestra transmisión, así que un saludo muy especial para él y para todos ustedes, para todos ustedes que han estado compartiendo nuestro programa, estos minutos del programa, mañana vamos a retornar con toda la información precisamente, está en comunicación ya, Roger Vázquez, perfecto, gracias Luz Yumiku, que está en comunicación, que está hoy en controles, vamos a ir inmediatamente, Roger, ¿cómo estás?, muy buenas tardes, bienvenido a Pachamama Deportes, hola Jesús, ¿qué tal?, buenas tardes, nada, saludos, saludos a todos los oyentes, Roger, a ver, nosotros hablamos y comentamos que estás ya trabajando con la escuela formativa Fútbol Club Vázquez, coméntanos detalles, por favor, de cómo, cómo estás haciendo, cómo estás cumpliendo este trabajo, Fútbol Club Vázquez, Jesús, bueno, tenemos planeado ya esto ya varios, ya hace varios años, varios meses, y nada, yo creo que nos ganamos el cariño de la gente, de la región, así que, nada, estoy haciendo posible esta escuela formativa, ¿no?, la idea es que hay mucho talento acá de los muchachos, ¿no?, y yo creo que simplemente hay que darle un empujón y formarlos desde muy chiquillos, ¿no?, así que nosotros estamos ya desde el 15, empezando con las inscripciones y ya el 2 de enero estamos iniciando las clases, ¿no?, y bueno, como te digo, la idea es darle la oportunidad porque tenemos pequeños convenios, no tan grandes, pero tenemos pequeños convenios con algunos clubes de la capital para poder dar la oportunidad y que puedan irse para allá y hacer una división menor como se debe, ¿no?, porque hay que ser sinceros que en esta región, bueno, no le damos el trato como se merece o como nos dieron a nosotros en menores, ya sea en Cristal, ya sea en Alianza, ya sea en la San Martín, ¿no?, así que la idea es eso y hacer toda la invitación del caso a toda la gente de pertenecer a nuestro nuevo club, ¿no?, que es una nueva empresa, ¿no? A ver, ¿cómo uno puede inscribir, cómo puede inscribirse, cómo puede participar de esta escuela formativa Fútbol Club Vázquez, Roger, cuéntanos detalles, porque se viene el periodo de vacaciones y ahí los padres siempre quieren, siempre tienen el anhelo y todos tenemos el anhelo de ver a un hijo futbolista, ¿no? Sí, nosotros estamos en el estadio San Isidro, ya estamos cerrando algunos detalles en el estadio San Isidro a partir de este 15, como te digo, y los entrenamientos ya lo estaremos haciendo efectivo ya sea en San Isidro o en el estadio Viejo, ¿no? Pero todavía no tenemos definido eso, pero ya las inscripciones siguen en el estadio San Isidro a partir del 15, ¿no?, del 15 de noviembre, ¿no? Claro, sin ninguna duda. A.R. Roger, sabemos que vas a tener la acogida del caso, pero ¿quiénes más te van a apoyar? ¿Quiénes van a estar ahí cerca a tu trabajo para que pueda la población también conocer quiénes son los que van a estar respaldando esta iniciativa que tienes tú, que me imagino sea por el cariño que le tienes a Juliaca y a la región, ¿no? Sí, exactamente, nosotros vamos a participar todo el año, ¿no?, en todas las categorías que tengo, bueno, todas las categorías que vamos a tener o todas las categorías que tienen que competir, ya sea la Copa Federación, algunas invitaciones que ya tenemos a la mano en algunos campeonatos, ¿no?, o creciendo con el fútbol, así que vamos a participar también en lo que es la tercera división de la Copa Perú a darle la oportunidad y a ver muy chiquillos también para que para que vayan viendo el mundo el mundo de la Copa Perú también, ¿no?, y formarlos desde muy chiquitos desde los cuatro años también, ¿no? Mira, nosotros estamos invitando a varios profesores que son muy capacitados, uno de ellos es Luis Núñez que nos va a acompañar, es un profesor de Lima, la fútbol lo sabe, entonces, también el tío, bueno, así le digo de cariño, al tío Percio Olivares también va a venir a darnos algunas charlas, tal vez los niños actuales no lo conocen, pero yo creo que ustedes, los padres sí lo conocen, ¿no?, a Percio Olivares, entonces, nada, tenemos mucho apoyo también acá dentro de la región, el profesor Calme, Calme también es muy conocido y muy capacitado, también está con nosotros y así tenemos invitados y profesores que se van a quedar de Lima también con nosotros un par de meses, ¿no?, así que nosotros tenemos garantizado, yo creo que de enseñarle a los muchachos lo que realmente le tiene que servir dentro del campo, no simplemente salir a la pelota y que juegue, ¿no? Ahora, no es obligatorio tener el corte que tú tienes, ¿no? No, 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 sí, toda la gente me ha estado escribiendo ese mensaje, pero, pero, no, no, yo creo que hasta los niños me preguntan eso, entonces, nada, eso simplemente es parte de mi personalidad y, nada, esperemos que la gente esté satisfecha con nuestro trabajo a lo largo y lo importante es demostrar eso, ¿no? demostrar harto trabajo y nada, yo también voy a estar presente ahí siempre en la escuela, ¿no? Claro, sin ninguna duda, el mejor de los éxitos, Roger, seguro que vamos a seguir hablando a medida que se aproxime, el tiempo nos queda corto, tú sabes, pero seguro que vamos a seguir hablando de esta escuela y por ahí tenemos la posibilidad de visitarte y hablar no solamente de la escuela, sino también de este CRECOV que nos dejó, que nos dejó, digo, a toda la región con la miel en los labios, ¿no? Sí, sí, fue un tema que a veces fue duro que aún no lo, bueno, lo personal no lo supero porque tengo tiempo en la región y la verdad que lo que afecta más es a nosotros que tenemos años acá, ¿no? entonces, pero nada, como todos los años creo que nos faltaron goles, teniendo todas las armas para llegar, yo creo que teníamos todo, hasta el grupo, la llave estaba muy accesible, pero mira, esto del fútbol y lo bonito del fútbol es eso, lo bonito y lo feo, ¿no? Nos eliminaron y pero nada, solamente quedan seguidos porque nosotros vivimos de esto, ¿no, Jesús? Gracias, hasta cualquier momento, Roger, ¿eh? Gracias, como la invitación del caso Jesús a todos los niños de la región para participar en nuestra escuela y lo esperamos con los brazos abiertos y saludos a todos. Perfecto, saludos también en Puno nos dicen de la escuela deportiva de voleibol Semillitas Soccer Paolerón. Gracias por habernos acompañado, gracias a todos para un saludo para Marlon Portugal, te tomo la palabra, la invitación que me estás haciendo. Nos tenemos que ir, Luz Yumiko en controles el día de hoy, Jesús lo vas a nombre de todo el equipo de Pachamama Deportes. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante, permiso. Gracias. Gracias.